Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada en todo lo que yo soy. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Yo soy espontaneidad manifestada conforme a la voluntad del Padre que me guía en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que manifiesto. Yo soy cumpliendo la voluntad del Padre de forma incondicional, permanente, con una actitud de gratitud, de mansedumbre, de humildad, de amor perfecto. Yo soy amor perfecto manifestado en todo lo que soy. Yo soy amor y paz manifestado en todo lo que soy. Yo soy llevando paz, armonía, amor y bienestar a todo lugar en donde yo voy, en todo lugar donde yo soy, aquí, ahora y eternamente. Amén. 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 Gracias, Padre. Amén. 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 Amén.